...esta rueda de prensa para notificarles el acuerdo que ha adoptado Coalición Canaria y el Partido Popular como segunda fuerza política más votada en el cabildo insular de Lanzarote. Y bueno, manifestar únicamente que efectivamente este pacto, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, entendemos que es un pacto para la estabilidad y que fundamentalmente es un pacto para el desarrollo insular de nuestra isla. Nosotros lo que vamos a plantear es lo que hemos planteado desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente entendíamos que después de las elecciones del 22 de mayo de 2011, el pueblo de Lanzarote había hablado alto y claro. El pueblo de Lanzarote había votado como fuerza política más votada a Coalición Canaria. Quería que el presidente del cabildo fuera Pedro Sánchez de Coalición Canaria. Y el pueblo de Lanzarote también quería que el Partido Popular fuera la segunda fuerza política del cabildo de Lanzarote. Es la primera vez que esto ocurre. Entendemos que sí que es verdad que Lanzarote ha votado un cambio de ciclo político que siempre había estado protagonizado por el Partido Independiente de Lanzarote y por el Partido Socialista. Y nosotros desde luego, fiel a las urnas, hemos apoyado y vamos a seguir apoyando. Lo hemos dicho casi desde el primer día de las elecciones a Pedro Sánchez como presidente del cabildo. Y vamos a apoyar desde el Partido Popular en primer lugar porque ha sido la fuerza política más votada, porque el pueblo de Lanzarote ha decidido que es el presidente del cabildo. Pero también, fundamentalmente, y esto es un tema político que a mí me preocupa, es porque los últimos 18 o 20 meses, no recuerdo exactamente el tiempo que hemos cogobernado, de hecho, en mi caso lo sigo haciendo con él, porque sigo siendo la consejera de los centros en cuanto en tanto convoquemos consejos de administración, tengo que decir que estos últimos 20 meses han sido 20 meses de trabajo, de trabajo serio. Los ciudadanos saben que hemos sido capaces, es verdad que antes había cuatro fuerzas políticas, pero es verdad que ahora, estos últimos 20, la coalición Canaria y el Partido Popular, hemos sabido gestionar las áreas que nos han correspondido con absoluta lealtad. Fundamentalmente se ha caracterizado por un grupo de gobierno que trabaja, que trabaja además con rigor. Ha sido un grupo de gobierno absolutamente responsable, muy respetuoso. Teníamos claro cuáles eran nuestros problemas insulares. En esos 20 meses fuimos capaces, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, de dejar fuera intereses partidistas y trabajar solamente a una por el interés y por el desarrollo de Lanzarote. Y creo, sinceramente, que este va a ser un buen pacto de gobierno. Desde luego, por parte del Partido Popular va a ser un pacto estable, un pacto que se va a caracterizar fundamentalmente por el trabajo y por la seriedad, y porque nuestra única y principal prioridad va a ser únicamente nuestro pueblo de Lanzarote y nuestra isla de Lanzarote. Hemos hecho un pacto, en primer lugar, por la estabilidad, por la estabilidad de esta isla que tanto ha dejado de desear en otra legislatura, y sobre todo es por el desarrollo de la isla de Lanzarote. Una isla que ha estado estancada en los grandes proyectos, en los proyectos interesantes de la isla y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Yo tengo que decir con esto que gracias a este acuerdo que hemos hecho hoy, yo creo que es un acuerdo muy respetuoso. Gracias, señor presidente. Muy bien, espero que se vea un acuerdo muy difícil, tal mal que lo está pasando, como son todas esas familias que están sin trabajo, y en eso les pido a mis compañeros que nos van a tener seriedad, responsabilidad y transparencia. Y vamos a gobernar para los ciudadanos, no para las fuerzas políticas. Aquí no estamos hablando de coalición, que es lo más importante en el Partido Popular, lo más importante es la isla de Lanzarote y los ciudadanos de Lanzarote. Yo, sin más, pues agradecer a todos los compañeros que han aportado para que este encuentro se haga una realidad, el deseo de los ciudadanos. Me hubiese gustado llevarlo a todos los sitios, pero no ha sido posible. Dijimos después de las elecciones, tanto el Partido Popular como la coalición canaria, cuál era nuestra voluntad, que entendíamos dada respuesta a la voluntad de las urnas y también que nuestra voluntad era dotar al gobierno insular de un pacto de estabilidad como el que dotamos los últimos 18 meses a la primera corporación y que para ello nos tomaríamos el tiempo que fuese necesario para no dejar cabos sueltos ni ningún fleco que pusiese alguna dificultad en el camino. Y lo cierto es que nos hemos tomado ese tiempo, pero finalmente vamos a dar respuesta a la voluntad, que ya entendemos de los más de 23.000 ciudadanos que suman el respaldo que ambas formaciones políticas hemos tenido, entre otras cosas, porque creo que no nos habrían perdonado nada distinto a lo que hoy estamos dando a conocer a la opinión pública. Y todo ello, a pesar de las distorsiones, hoy no me voy a detener, pero sí que las ha habido de otras formaciones políticas que, sin duda, habrán tentado al Partido Popular, como puedo afirmar, que han tentado a Coalición Canaria para que esto no se produjera por parte de los perdedores en las pasadas elecciones. Sí, adelanto que hoy vamos a hablar, brevemente, pero vamos a hablar del pacto que hoy presentamos en el gobierno de la primera corporación, lo digo, no porque probablemente no tengamos cosas que decir o ganas de decirlas, sino por respeto, en primer lugar, a la corporación cuyo gobierno hoy presentamos y también a los presidentes de las formaciones políticas que suscriben este pacto y supongo entienden qué es lo que quiero decir. Con esto me estoy refiriendo al apartado de ruegos y preguntas. Este pacto da, sé que es una palabra muy trillada, pero estabilidad demostrada por parte de las dos formaciones políticas que lo hemos suscrito en estos pasados 18 meses, da continuidad, es verdad que solo parcial, a la parte más premiada de aquel pacto de gobierno que funcionó con absoluta lealtad, todo tengo que decirlo y respeto, y así va a seguir siendo de aquí a mayo del 2015. Yo he cumplido con la palabra de cuál era mi voluntad en las formaciones políticas, que son las que han suscrito del pacto, creo que también lo hemos hecho. Son muchos los retos, los desafíos que esta isla tiene por delante. Yo creo que hemos dado muestras, como decía Astrid Pérez, de rigor en la gestión para sacarlos adelante en los próximos años y superar las enormes dificultades en las que se encuentra la isla y los retos están bastante claros. En primer lugar, dotar de seguridad jurídica todos los instrumentos de planeamiento que están en marcha y se formará parte fundamental del programa de gobierno que tenemos perfilado, pero que no entregaremos hasta que no lo rematemos en las próximas semanas, pero desde luego que hemos hablado hoy mucho de eso. Todos los instrumentos de ordenación, plan insural, plan territorial especial, plan hidrológico, plan residuos, plan energético, todos los instrumentos de planeamiento de esta isla tienen que permitir que esta isla se desarrolle, como dice el pacto de gobierno, y no que permanezca anclada en la involución insostenible en la que ha estado desgraciadamente demasiados años. Por supuesto que hemos hablado también mucho de que la crisis y la atención a quienes más la sufren habrá de ser otra de las prioridades de este gobierno, y cómo no, el poner en números positivos de donde nunca debieron salir, y algo se ha avanzado en ese sentido, a las principales empresas públicas de esta isla, una que ha sido y va a seguir siendo gestionada por el Partido Popular, me estoy refiriendo a los centros turísticos y cómo no, a esa otra empresa pública, Inalsa, que como saben está intervenida y que ambas deben recuperar el papel de referentes que tuvieron no hace tanto tiempo y que nosotros estamos firmemente determinados a hacerlo. En definitiva, creo, estoy convencido de que cuando hagamos balance dentro de cuatro años de las bondades y los beneficios que este pacto va a reportar a la isla de Lanzarote, el balance será muy positivo porque debemos poner a Lanzarote en el lugar que le corresponde, que es el de tercera isla desde el archipiélago canario, al menos en términos económicos y de importancia para la comunidad autónoma, y no tenemos ni un minuto que perder. Presidencia y vicepresidencia segunda y cuarta, política territorial, obras públicas, hacienda, consorcio insular de agua e Inalsa, al que pertenece esta empresa, consejo insular de agua, residuos y actividades clasificadas, bienestar social y sanidad, que vuelven a unificarse, agricultura, ganadería, pesca y caza, si quiero aclarar que no todas estas van a ser cada una de ellas un área, habrá que reorganizarlas y refundir, obviamente, algunas de ellas que tienen menor entidad, juventud, deportes y seguridad vial, recursos humanos, consorcio insular de emergencias, patrimonio, medio ambiente, reserva de la biosfera, servicios de publicaciones, participación ciudadana y régimen interior que engloba a otras pequeñas departamentos. Esas son las áreas que corresponderán a la gestión directa de Coalición Canaria y al Partido Popular corresponden las vicepresidencias primera y tercera, el área de turismo que se unifica, es decir, patronato, sociedad de promoción turística y el ente público que gestiona los centros de arte, cultura y turismo, así como ordenación turística, estarán bajo el paraguas de una misma consejería, creo que este es un gran avance para la institución y además creo que siempre debió ser así, transportes, otra de las áreas, empleo y asuntos europeos, economía, que engloba promoción económica, nuevas tecnologías y centros de datos, industria, comercio, consumo y energía, educación y cultura, son las seis áreas que en este caso sí parecen estar bien definidas en seis unidades, digamos, de gestión para cada uno de los seis consejeros que ha alcanzado el Partido Popular en estas elecciones. En la vida lo único imposible es evitar la muerte, pero este es un pacto conformado entre dos formaciones políticas que en principio, que yo sepa, no prevé la incorporación de ninguna otra fuerza política, salvo que el previo consenso así se considerara, pero no entra, que yo sepa, en nuestros cálculos ni en nuestras predicciones en estos momentos. Y son muchos los retos que la isla tiene por delante y también he admitido que la distribución de competencias directas de las áreas siempre son motivo, además del programa de gobierno, de bien entendida disputa en un proceso negociador. Yo no voy a ocultar, sería igualmente hipócrita, que la aspiración de Coalición Canaria era que en la consejería, que en los centros de arte, cultura y turismo, como ocurrió en la SPEL, ostentase la consejería delegada un profesional independiente y no uno de los consejerios políticos con representación en la primera corporación, pero lo cierto es que ese criterio no ha sido compartido por el Partido Popular, han exigido mantener la consejería delegada de los centros turísticos en manos de un cargo público, político y no profesional, es algo que desde luego no colma las aspiraciones ni programáticas ni de la presidencia de Coalición Canaria, pero no es menos cierto que tenemos solo nueve consejeros, que el Partido Popular tenía algo que decir al respecto y lo ha dicho, nosotros lo hemos respetado. Ni tampoco voy a ocultar que también era nuestro deseo o aspiración ostentar esa consejería, pero cuando hacemos una propuesta programática la hacemos desde la convicción de que es lo mejor para la institución, un solo área de turismo y nunca pusimos como condición inexcusable quién habría de ostentar esa área de turismo que finalmente ha recaído en el Partido Popular y yo espero y deseo que como consejero delegado o profesional en los centros la llevemos a buen puerto porque será el éxito del Partido Popular, será el éxito de Coalición Canaria y será el éxito en la gestión de esa empresa pública de la primera corporación. La gestión profesionalizada de los centros de arte, cultura y turismo y prueba de ello es que hicimos una oferta pública de empleo siendo yo consejera y se contrataron no solamente tres directivos sino un gerente. Cuando yo entré en los centros turísticos no había gerente y no había sino un directivo. Ahora la empresa bajo la gestión del Partido Popular tiene cuatro directivos y tiene un gerente. Por lo tanto sí que creo en la gestión profesionalizada. Pero sinceramente creo que las empresas públicas, lo dice la palabra, es de todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Y miren, las empresas públicas tienen que estar mandatadas y tienen que estar gestionadas por aquellos que nuestro pueblo decide. O sea, ¿quién es el propietario de las empresas públicas? El pueblo de Lanzarote, en este caso de los centros de arte, cultura y turismo. Y debe ser el pueblo de Lanzarote quien decida quién gestiona su cosa pública. No estamos hablando de una empresa privada en el que es lógico que haya un consejero delegado técnico que no tiene, porque no es política, pero las empresas públicas deben estar, tienen necesariamente que tener decisiones políticas y las decisiones políticas solamente las puede llevar a cabo un político porque es lo que el pueblo de Lanzarote ha decidido. Por lo tanto yo coincido con el presidente en que los centros de arte, cultura y turismo hemos coincidido, no ahora, hace 18 meses, en que los centros de arte, cultura y turismo tiene que haber una gestión profesional. Hemos estado trabajando en esa gestión profesional, pero usted entenderá que una empresa pública no se puede hurtar de la representatividad que ha exigido y que además así lo establece nuestra constitución, establece el pueblo de Lanzarote que al final es el que decide quiénes son sus representantes políticos. Hemos hablado bastante más de programa que de áreas y de directores insulares. Creo que los directores insulares es un tema que plantearemos, pero sí que es verdad que entramos en una legislatura muy complicada en el que todas y cada una de las áreas y departamentos del Cabildo pasa por situaciones complicadas, o bien económicas o bien porque hay que desbloquear grandes temas. En Lanzarote nosotros en estos últimos 18 meses no hemos podido sacar todos aquellos grandes temas que llevan absolutamente estancados los últimos 20 años. Y mire, sí que hemos hablado mucho de programa, hemos hablado de qué va a pasar con nuestro plan insular ordenación del territorio, con nuestros planeamientos que van a ser posibles, primero la regularización de situaciones absolutamente absurdas, pero además para mucho la inversión privada que hay en la isla y desde luego hemos coincidido con Coalición Canaria en que el empleo es una de las cuestiones importantes y que por lo tanto nosotros tenemos que intentar sacar adelante los planeamientos que puedan facilitar la inversión. Hemos hablado lógicamente del funcionamiento de Inalsa, de qué vamos a hacer Inalsa, hemos hablado de los centros de arte, cultura y turismo, hemos hablado de qué va a pasar con nuestro patrimonio, hemos hablado de las obras públicas que tenemos que sacar adelante en esta isla porque también son inversiones y también generan empleo y además favorecen las infraestructuras. Y hemos hablado de muchos programas porque es una legislatura muy complicada en la que va a hacer falta mucho consenso y desde luego mucha lealtad y entiendo que eso es lo que nos debe preocupar y debe ser la prioridad no solamente del Partido Popular sino, le aseguro, que en conversaciones con Coalición Canaria va a ser una prioridad de ambos partidos políticos. No corresponde al Partido Popular decidir, nosotros no hemos ganado en el Cabildo Insular de Lanzarote, la fuerza política más votada en el Cabildo Insular de Lanzarote ha sido Coalición Canaria, por lo tanto le corresponderá a Coalición Canaria determinarlo. Sí es cierto que es un tema que ni siquiera hemos planteado en la mesa de negociación, yo entiendo que somos mayoría más que absoluta para gobernar el Cabildo Insular de Lanzarote y le tengo que decir que ni Coalición Canaria nos ha hecho el planteamiento de que el Partido Independiente de Lanzarote u otro partido entre, ni nosotros lo hemos hecho y sinceramente me sorprende, pero no por la pregunta sino porque yo no lo he planteado, de cualquier manera reitero, el Partido Popular no es la fuerza política más votada, es Coalición Canaria y bueno, yo creo que conformamos un gobierno con mayoría y por otro lado creo que el Partido Independiente de Lanzarote ha manifestado en rueda de prensa reiteradas ocasiones su intención de quedarse en la oposición. Bueno, aquí estamos presentando el pacto de gobierno en el Cabildo Insular de Lanzarote y yo creo que a lo mejor, pues si quieres te hago alguna declaración después como presidenta de mi partido, pero sí que yo creo sinceramente que Arrecife, ya el Partido Popular planteó un pacto, no pudo ser, no pasa nada. Nosotros estamos aquí para hablar del Cabildo y fundamentalmente voy a hablar del Cabildo. Si alguien ha entendido que yo he dicho que el Partido Popular no quiere profesionalizar la gestión de los centros turísticos, no he dicho, no he querido decir eso, pero que sin duda desde que se asumió la responsabilidad Astrid Pérez se han hecho esfuerzos por profesionalizar esa gestión, nombrando a un gerente y directivos como los hubo en la etapa en la que yo fui consejero delegado, gerentes y directivos que fueron cesados algunos de ellos como todos ustedes saben y en la que también había un consejero delegado político que era precisamente yo lo que he dicho. Es que Coalición Canaria entiende que era el momento de dar un salto cualitativo en ese sentido al modo en que se hacen en muchas otras empresas públicas y pongo por ejemplo el promotor del gobierno de Canarias que ostentaba precisamente el Partido Popular en la que había una profesional al frente de ella. En cualquier caso los instrumentos no son ni buenos ni malos, sino los hacen buenos o malos las personas. Astrid Pérez que supongo que va a seguir ostentando esa responsabilidad lo ha hecho bien los 17 meses que estuvo y sin duda hay mucho trabajo por hacer y lo va a seguir haciendo si cabe mejor que hasta ahora. Eso es lo que he querido decir que bajo el punto de vista de Coalición Canaria se podía y se debía dar un salto cualitativo porque la consejería de turismo sí que está dirigida por un responsable político a la que estarán, están de hecho, adscritas tanto la sociedad de promoción como la sociedad que gestiona los centros turísticos a partir de ahora y el vínculo de la dirección política elegida por el pueblo evidentemente nunca dejaría de existir. En cualquier caso son criterios distintos, ambos respetables y como respetables que son hemos alcanzado este acuerdo. En relación a las áreas no, no va a haber, sí, va a haber ocho consejerías probablemente, pero es que ahí hay muchas más de ocho áreas digamos desglosadas, es a lo que nos referíamos antes cuando decíamos que algunas de ellas sin duda van a ser modificadas en la nueva estructura orgánica que diseñemos en función de este reparto de áreas a partir del próximo lunes. La representación de la autoridad portuaria hemos decidido compartirla, entramos a formaciones políticas de manera alícuota. No ha sido mi pacto en otras instituciones, no es el pacto que yo quería, pero es el pacto que las circunstancias nos han obligado. Sí que es verdad que pido por favor que estamos en el pacto en el Cabildo, un pacto que además yo creo que es muy importante para Lanzarote, un pacto en el que desde luego vamos a trabajar con absoluta seriedad, lealtad, tranquilidad y desde luego por el bien de Lanzarote. El Partido Popular dijo el 25 de mayo, claramente, no solamente el 25 de mayo, tres días después de las elecciones locales, sino el 9 de junio cuando tomamos posesión nuestra voluntad expresa e inequívoca, y fueron las palabras que utilicé, voluntad expresa e inequívoca de pactar con Coalición Canaria. Eso fue el 9 de junio. Pero es que el 25 de mayo dijimos alto y claro a todos los ciudadanos de Lanzarote que nosotros apoyaríamos a Coalición Canaria donde Coalición Canaria había ganado y que pedíamos que Coalición Canaria nos apoyáramos nosotros donde habíamos ganado. Nosotros, el Partido Popular ha cumplido con el compromiso que hizo a los ciudadanos de Lanzarote el 25 de mayo. El presidente del Cabildo que ha querido el pueblo de Lanzarote ha sido Pedro San Ginés y nosotros hemos apoyado a Pedro San Ginés. Y en Teguise, y permíteme que ha ganado Coalición Canaria y hemos apoyado a Coalición Canaria. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso con la ciudadanía y eso lo hemos cumplido. Es mi obligación y responsabilidad de defender los intereses de Lanzarote y de respetar la voluntad de los ciudadanos y eso es lo que yo he hecho. Por supuesto que hay que también que escuchar la dirección nacional y la he escuchado, pero también ha dado una explicación y es lo que he hecho. Por supuesto lo he repetido de nuevo otra vez. Yo tengo que velar por los intereses de Lanzarote. ¿Y repercusión? Entiendo desde mi punto de vista ninguna. Y digo esto con tolerancia, ninguna repercusión. Es porque no tiene por qué verla. Ya lo he explicado a mi compañero Pedro San Ginés que cada isla tiene autonomía propia y es más, y cada municipio tiene autonomía propia. Lo que hemos querido ser bastante respetuosos y no que todo el mundo se disgregue a pensar lo que quiera por ahí. Entiendo que lo del Cabildo de Lanzarote no es ninguna agresión a los acuerdos que se quieran tomar o que se vayan a tomar o se hayan tomado, que no lo será mismo, a nivel regional. Lo entiendo perfectamente. Que no tiene ningún tipo de agresión. Y por supuesto ni amenaza. Gracias. 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 Gracias.